He visitado cada club de la ciudad Tomando tragos caros que no quiero pagar Pero por ti lo que sea Por ti voy pa' donde quieras Baby vamos a meterle duro, más duro, más duro A meterle duro, más duro, más duro No sabía que iba a pasar, pero baby te quiero dar Estoy hoqueado todo tu cuerpo Eres agüito pa' mi desierto, quédate Poquito tiempo es lo que pido, otro coctel Tengo todo listo, tú no más que me lo peguen He visitado cada club de la ciudad Tomando tragos caros que no quiero pagar Pero por ti lo que sea Por ti voy pa' donde quieras Baby vamos a meterle duro, más duro, más duro A meterle duro, más duro, más duro Vamos a meterle duro, más duro, más duro A meterle duro, más duro, más duro Papi me sobran las opciones Pero solo tú me pones Ya partiendo discotecas Tú rompiendo corazones Vamos en dos direcciones, como yo no existen clones Voy surfeando por colchones Estoy para ti, tú me puedes pedir Lo que sea, solo no te olvides de mí Ya no me hagas sufrir, quédate un día de aquí Tan solo no te olvides de sí En mi sábado cada club de la ciudad Te mando travescaros que no quiero parar Pero por ti lo que sea Por ti voy pa' donde quieras Baby, vamos a meterla duro, más duro, más duro A meterla duro, más duro, más duro Vamos a meterla duro, más duro, más duro A meterla duro, más duro, más duro Vuelvo a Lunario Le metimos duro, papi, pero no te aclave A meterla duro, más duro, más duro, más duro A meterla duro, más 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 duro